Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Enrique. Por fin llegó ese momento de presentarse. Mirá que estuviste esperando bastante. Dios mío, sí, ya me daba ansiedad, la verdad, yo quería estar ya acá. O sea, ya quería, de verdad. Bueno, linda presentación, hemos cantado en esta noche. Y bueno, les recuerdo que ya el cuarto jurado está calificando de muchísima participación, le están diciendo esta noche, y con calificación muy alta para Carlitos, que acaba de bailar. Puede ser lo mismo para Maqueda. Por favor, quiero ir con Dani, que tiene el voto secreto. Dani, ¿qué te pareció la presentación de Maqueda? Vamos, Dani. Me quedé pensando. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bienvenido, Maqueda. Maqueda es tu nombre. Es apellido. Es tu apellido. ¿Tenés algún parentesco con Yeye, Maqueda? Sí, él es mi tío. Ah, mirá que bueno, un saludo para Yeye. Y entonces él fue mi ahijado, también en un momento dado en rojo, en aquella época del 2012, si no me acuerdo, si no me estoy equivocando. Bueno, bienvenido, Maqueda. Entonces, si tenés ese apellido, es porque venís de una estirpe musical interesante. Entonces, llevas en la sangre esto del canto, de la música. Así que, bueno, yo veo desde mi humilde punto de vista que tenés una onda impresionante al salir al escenario. Realmente un perfil especial como para arrancar y reventar con todo. Así que yo te auguro el mayor de los éxitos en este camino que estás decidiendo tomar, ¿verdad? La competencia, lógicamente, va a ser dura. Tenés a tu lado compañeros que son tremendos artistas también. Así que, a dar el 100% en cada presentación. No me voy a cansarlo de decir eso. Creo que tenés que trabajar un poquito con el diafragma. ¿Por qué? Porque sentía que se te movía un poco la voz así cuando hacías tus pasos de baile, ¿entendés? Se te movía un poquito, ¿verdad? Pero es por un tema de respiración nomás. Tipo, tenés que practicar o trotando, caminando, corriendo, haciendo algún ejercicio cardiovascular. Y también hacer tus ejercicios de fortalecimiento para el diafragma. Para que tu respiración sea potente y puedas tener el control absoluto de tu cuara vocal. Porque eso te llevaba a tener micro desafinaciones que yo le decía después a Lali, te va a decir después porque hablamos. Un ratito ahí mientras vos cantabas. De repente eso hace que se muevan un poquito la afinación. Pero dentro de todo súper bien porque le metiste una onda increíble. Aparte, la canción que elegiste no es fácil de cantarla. Porque es una canción contemporánea. Creo que canta... Mau y Ricky y Camilo. Y Camilo, exactamente. Entonces, digamos, cantar ese estilo no es nada fácil porque requiere de esa onda que hay que ponerle. Parece fácil, pero no es. Gracias, gracias, Dani. Votos secretos, por favor. El cuarto jurado sigue votando. A ver, Lali, ¿qué te pareció a vos? Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maqueda? Estoy súper bien. Quiero hacerte una consulta. ¿Cómo sería practicar el diafragma? Te vas por Nubazú y ahí a full cantás la música. ¿Puedes hacer eso para que tu cuerpo de repente se vaya acostumbrando? Trotando. Te pregunto porque me quiero dedicar a la música. Te pregunto por eso. Viene ahí. Vos que trotás muchísimo tenés que hacer eso. Es cantar, es purajeo. ¿Por eso? Sí, sí. ¿Vos sabés qué, Maqueda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Súper bien. Muchas gracias. Felicidades por formar parte de Rojo. No, yo estoy súper feliz. Vos sabés que vos sos también uno de los participantes que yo le miro desde el primer día. ¿Sabés por qué? Porque tenés mucha onda. Epa. Y para mí la onda es un talento. Vos ya nacés con onda. No se hace. Vos tenés onda, tenés ese algo. Vos tenés, sos como esos músicos que yo me iría a su concierto para verle de tanta onda que tienen. Ya ni entiendo si afina o no. Ya escucha. Ya tenés algo que encandila, que te atrapa. Sí me di cuenta que por momentos se iba la voz. Tenés un ángel, ¿verdad? Un ángel. Y ojo con la voz también de repente. Si vas a elegir estos temas donde hay un poco de bailecito de eso, hay que hacer un poco las dos cosas. Una cosa es cantar sentado, otra cosa ya es meterle un poco de coreo. Entonces hay que irse a Ñuazú, cantar y tirar eso. Felicidades y bienvenido. Muchas gracias, Nadie. Le gusta tu onda. Tiene onda, Dígles. No, no sé qué hacer. Bueno. ¿A qué me hago? ¿Qué hago? A ver. ¿Qué le toca? Bueno, tiene que calificar, por favor. A ver. Tende, sí. Y es un 2,9. ¡Bien! Muy buena la calificación, Lali. Excelente. Bueno, y como todo es muy bonito, pero como Maqueda también bailó un poquito aquí en el escenario, hay que ver qué le parece al señor Robsomay. Adelante. Vamos, profe. Buenas noches, Maqueda. Buenas noches, Robsomay. Perdón, Maqueda. 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 A ver, repita conmigo. Ma. Maqueda. No, no, repita conmigo. Ma. Ma. Que. Que. Da. Ta. Ma. 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 ahí está, ahí está, perfecto. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Maestro. Bien, yo te vi, tu primera estrofa te sentí entrando un poco inseguro, un poco con miedo, creo que estaba queriendo escuchar la pista también para entrar en el tono, te sentí que entraste un poco medio inseguro, vos me decís si o no, ¿puede ser? La verdad que sí, es que inseguro no sé, pero estoy seguro que sí estaba ansioso y totalmente nervioso, sí, te sentí un poco, sí, te sentí, y sin saber tanto de música como Dani, sentí en la frase entre medio que tenía esa cosa que apuntó Dani, yo también sentí, sin ser músico, solo de oído, de público, yo también sentí un poco, pero bueno, tenía muchísimo carisma, tenía un swing bueno, elegiste un buen tema, que tiene mucha onda, o sea, que vos tenés mucho futuro, te quiero ver en otras cosas, pero para mí hoy llenaste la expectativa, ay, pero quiero verte en otras cosas, quiero verte más, pero tenés, se nota que tenés ese ángel, eso es muy bueno, eso no se aprende, se nace. Bien, Maquero. Muchas gracias, señor Robson. Bueno, si nos dan los próximos cinco minutos su calificación. Dani. Perdón, Dani. No, quiero contar nomás lo que dice el maestro, antes de que dé su calificación, y una recomendación, digamos, para los cantantes, de repente la adrenalina hace que tu registro suba, y entonces esos tonos graves, esos tonos más graves, hace que no, por la emoción y la adrenalina que estás sintiendo, que estás desarrollando en el escenario, no llegas de repente al tono, y ahí es lo que se te baja así, y medio que tenés que encorbar tu cuello, tu mentón, para alcanzar los tonos bajos. De repente tienen que probar en los ensayos, o tienen que pedirle a la producción musical, sus pistas, un tono o medio tono para arriba. Así para que cuando no les sorprenda, cuando tienen el escenario acá en vivo, no les sorprenda la adrenalina. Acuérdense eso, y van a ver que van a tener resultados. Muy bien. Vamos con la maña esa, importante maña, importante maña de un ganador de la competencia, para tener en cuenta. A ver, Robson, por favor, le dimos como cinco minutos, no encontró la nota todavía. Claro, claro. A ver, Robson, por favor, le dimos como cinco minutos, no encontró la nota todavía. A ver, y es un 2.9. Muy bien. Muy alto lo de Maqueda, por favor. Vamos a estar como el cuarto jurado, por favor, cuando ha promediado el cuarto jurado, también con la presentación de Maqueda, muy altas calificaciones. 3.9. Bien. 3.9, altísimo, ¿no? Muchísimas. Sí, súper bien. Más las demás calificaciones, por favor, un total de 2.22, vemos de promedio. Sí. Maqueda, capo, bien, eh, excelente. Un placer, muchas gracias. Excelente, ubicarte, por favor, señores. Bueno.